Y con eso saludamos al amigo Fidel González de San Juan del Río Peras, que radica allá en Santa María, California, y puro pa' adelante mi amigo. Fidel González de San Juan del Río Peras, que radica allá en San Juan del Río Peras, que radica allá en San Juan del Río Peras, que radica allá en San Juan del Río Peras, que radica allá en San Juan del Río Peras, que radica allá en San Juan del Río Peras, que radica allá en San Juan del Río Peras, que radica allá en San Juan del Río Peras, que radica allá en San Juan del Río Peras, que radica allá en San Juan del Río Peras, que radica allá Y saludamos Al amigo Marcelino Hernández De Santos Reyes A Chica de la Sala 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 A Chica de la Sala